Muy bien, ahí estaba el cónsul Miguel Ángel y los organizadores de la celebración del Día de la Independencia de Colombia en la ciudad de Paseig, junto con el alcalde. Hay una entrevista allá en la ciudad de Paseig, que voy a hacer más adelante, con un orgullo colombiano, es un oficial de la policía de origen colombiano, y que ella misma les va a contar de qué se trata su carrera y qué viene para ella. Después se la mostraremos aquí en Zona B Magazine. Ahora nos vamos para el siguiente lugar, que es en la ciudad de Newark, pero esto ya es con el Consulado General de Colombia. Tuvimos algunas imágenes, ustedes ya las van a ver, algunas imágenes de apoyo, pero también pasó por los micrófonos de Zona B Magazine, del canal CNC, la cónsul general de Colombia, la doctora María del Pilar Cruz, y el doctor Camilo Villa, que es el director del programa Colombia nos une de la Cancillería. Esto fue lo que nos dijeron, y así se vivió esta fiesta de independencia en la ciudad de Newark, New Jersey. Señoras y señores, bienvenidos al canal CNC, esto es Zona B Magazine, con la dirección de Andrés Mariano, yo soy Ariel Mauricio Martínez, directamente desde la ciudad de Newark, en el estado de New Jersey. Y tengo aquí a una mujer encantadora, y le voy a explicar por qué está vestida así. No solamente porque voy a la celebración del día de la independencia, sino porque es una mujer que realmente se involucra bastante con el ciudadano colombiano. Es muy dada al pueblo colombiano, y se va precisamente para que la gente pueda llegar a ella. No es una mujer de oficina para nada, es una mujer que realmente se va al pueblo. Ella es la doctora María del Pilar Cruz, es la cónsul general de Colombia, aquí en Nueva, para celebrar todo y manejar todo lo que hay en el estado de New Jersey. Doctora, bienvenida, ¿cómo es usted? Muchas gracias. Los televidentes del canal CNC. Gracias. Bueno, como tú lo decías, realmente yo creo que los cónsules somos para estar cercanos, los cónsules somos para estar al lado de nuestra comunidad, nunca debería ser cónsul y comunidad, sino el cónsul caminando, así que gracias, gracias que lo notes, y sobre todo gracias que lo resaltes, porque realmente la labor consular, eso es lo que tiene que ser. Nosotros hemos hecho muchos eventos con el consulado, hace cinco años yo estoy vinculado, y usted llega a esta, en esta época, doctora, a remover todo ese potencial que tiene el colombiano, y sobre todo en la zona de Newark, porque siempre se hacen otros eventos, usted tiene que recorrer casi todo New Jersey, pero hoy le está dando la oportunidad a Newark de que muestre ese potencial colombiano. ¿Cómo ha sido la preparación para todo esto, doctora? Sí, bueno, larga, yo creo que hay toda una labor de posicionamiento del consulado y de la comunidad para Newark, esta es la ciudad que mis colegas antecesores eligieron para que el consulado estuviera acá, Newark tiene una cantidad de oferta institucional excelente para los colombianos, y yo creo que siempre hay que pensar que hay territorios por colonizar, entonces estamos en esa tarea, que no es fácil, es poquito a poquito a poquito ir posicionándonos como comunidad, con nuestra ceremonia de 20 de julio, ahora con este evento, Newark tiene muchísimos espacios que podemos aprovechar como comunidad, entonces ahí estamos martillandito, martillandito, yo creo que es un muy buen comienzo hoy con nuestra fiesta, ha sido maravilloso, estuvo hermoso el evento, y creo que es el primero de muchos que vienen, así que ahí vamos a seguir trabajando por tener más espacios, sobre todo es abrirle puertas a la comunidad colombiana y que nos visibilicemos desde una mirada de una comunidad que suma, una comunidad que quiere venir, no solamente es beneficiarse, sino que beneficiemos nosotros. Esto ha sido una labor muy bonita porque la cónsula ha estado muy pendiente de toda la comunidad colombiana y se maneja siempre de esa manera, estar pendiente del colombiano lo que necesite, lo que en algún momento sale una necesidad y pueden acudir al consulado, no como lo dice ella o como lo dice ella siempre, no es solamente ir a renovar el pasaporte y la cédula, no, hay muchas más cosas que el consulado puede ofrecer para ustedes. Doctora, el mensaje para todos los televidentes en Colombia que la ven, y hay muchos que vienen a Colombia, a los Estados Unidos a disfrutar de esta feria, la invitación para todos ellos y el saludo. Sí, bueno, agradecerles a todos los que vinieron, el evento estuvo maravilloso, vienen muchos más eventos, vienen muchas más actividades, yo creo que decirles que bueno, se registren en el consulado para que reciban todas nuestras notificaciones, nos sigan en redes sociales, los eventos que nos esperan son maravillosos, el de hoy estuvo hermoso ya, estamos que nos vamos un poco a hacer las últimas rifas, pero realmente, por favor, la invitación es a que permanezcan cerca al consulado, a que sientan que está en su casa, por eso todo el tiempo repetimos, el consulado es tu casa, no sientas que solamente tienes que venir a tramitar un papel, nosotros somos la familia colombiana en el exterior, y en este caso New Jersey, Pensilvania, así que los esperamos y gracias por hacerlo visible. La doctora María del Pilar Cruz es la representación del gobierno nacional aquí en los Estados Unidos, pero sobre todo aquí en el estado de New Jersey, y ella está para ustedes, muchas gracias doctora. Abrazos, gracias. Seguimos con más aquí en Zona B Magazine del canal CNC. Continuamos aquí en este especial de Zona B Magazine del canal CNC, y tenemos precisamente aquí, a mi derecha, al doctor Camilo Villa, quien es el director del programa Colombia Nos Une, y el que ha sido el vocero de toda esta organización que hay atrás, en conjunto con el consulado general de Colombia, la doctora María del Pilar Cruz. Doctor Camilo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias hombre, muy agradecido, muy agradecido. Cuénteme, usted se incorpora a este proyecto de Colombia Nos Une, con el consulado general de Colombia, ¿con qué se encuentra usted, Camilo? Bueno, realmente el mayor desafío es poder unir a la comunidad, me parece que tenemos un capital humano bastante importante, pero mira lo que pasa, los eventos tan bonitos que se pueden lograr cuando todos nos unimos. Total. Porque yo no soy el artífice único de este proyecto, hay muchas manos que se han sumado para esto, y realmente eso es lo importante, que se sigan sumando para seguir haciendo actividades muy bonitas para la comunidad. ¿Ha sido complicado organizar esto, o ha tenido el apoyo realmente de la alcaldía de Nubar? ¿Se han conmeditado con usted? No, afortunadamente a través de la Deputy, a Ligia de Freitas, hemos encontrado un gran apoyo, ella confió en nosotros para hacer esta celebración el día de hoy, fue quien nos suministró el tema del stage, el tema de poder usar este parque, y bueno, ha sido un apoyo incondicional para nosotros en este proyecto, y realmente estamos muy agradecidos con la alcaldía de Nubar, porque esperamos que podamos replicar este evento a futuras ocasiones. ¿Vienen más proyectos con el consulado y el Colombia nos une? Sí, claro, el tema de Colombia nos une, desarrolla proyectos culturales, proyectos para la tercera edad, para de pronto niños de segunda y tercera generación, que son aquellos niños que son colombianos, pero llevan mucho tiempo aquí, y es como devolverles esas raíces, recordarles o de pronto enseñarles qué es lo que nosotros representamos, lo que nosotros somos como colombianos, y hay muchos más proyectos para la comunidad, en el tema de emprendimientos, de educación, entonces es importante que sigan el consulado para nosotros poderles abrir la convocatoria y que tengan la oportunidad de estar en ella, como el día de hoy, se hizo una convocatoria para emprendimientos, y bueno, han tenido una buena afluencia de público, y están muy contentos de participar hoy. El consulado no es solamente pasaportes y cédulas, es mucho más, es un apoyo más. ¿Usted desde Colombia nos une, está con los emprendedores, con los colombianos que quieren emprender empresa? Claro, nosotros, el tema de emprendimientos, una parte de Colombia nos une, porque como te digo, es muy amplio lo que abarcamos, pero sí, prestamos ese apoyo incondicional al emprendedor, más que todo al micro y pequeño, para que se puedan visibilizar, para que puedan entender las regulaciones, para que sepan qué empresa legal deben de constituir, estamos a portas de sacar un curso totalmente gratuito, para que esos emprendedores, o al menos los que tienen una idea de emprendimiento, puedan direccionarse y de pronto tener un emprendimiento exitoso a futuro. Doctor Camilo Villa, muchas gracias por estar aquí en las cámaras de CNC, y el mensaje para todos aquellos colombianos, que en algún momento pretenden venir a los Estados Unidos, y saber que los consulados y los consul están para servirle a la gente. Bueno, te agradezco mucho por esta invitación, la valoro mucho, me encanta tu personalidad, salió un evento muy bonito el día de hoy, y el mensaje para los colombianos es que el consulado es su casa, tanto para los que de pronto piensan venir, como para los que están aquí, que sepan que hay una familia, que hay todo un equipo de trabajo que está presto a apoyarlos, y bueno, siempre voy a atender mi canal abierto, para que me contacten, en lo que yo les pueda ayudar. Es Camilo Villa, el director de Colombia nos une, y el consulado general de Colombia. Seguimos con más para CNC en Cali, Colombia. Y quiero saludar muy especialmente, señoras y señores, desde aquí, desde Newark, desde el estado de New Jersey, con el consulado general de Colombia, mi nombre es Daniel Mauricio Martínez, quiero saludar a toda la producción de la televisión en Colombia, al canal CNC, y a nuestro director Andrés Merlano, del programa Zona B Magazine, que va a estar transmitiendo toda esta feria, señoras y señores, y las ferias habidas aquí, en el estado de New Jersey, de la independencia colombiana. Andrés Merlano, Zona B Magazine, y el canal CNC en Cali, señoras y señores.